Hola, un saludo a todos. Soy Eusy Buedano, del Centro de San Francisco de Sales de Córdoba. Soy cooperadora salesiana desde el año 96 y actualmente llevo tres años. Este es el tercer curso que pertenezco al Consejo Local. Contaros también que estoy casada, que mi marido es Samuel. Tengo tres hijos de 6, 10 y 11 años. Trabajo en educación, soy profesora de secundaria. Estoy actualmente en un centro público de Córdoba, en un barrio marginal, trabajando con los chavales. Os tengo que presentar el tema que he preparado, que es sobre la bienaventuranza. La bienaventuranza para mí es un pasaje del evangelio bastante significativo. De hecho, nosotros lo usamos en el día de nuestra boda como evangelio. Yo pienso que la bienaventuranza es aquello que una persona que te quiere mucho, como puede ser tu padre o tu madre, te quiere decir porque sabe que con eso vas a ser feliz. Es como el plan de salvación de Dios para la humanidad. Dentro de la bienaventuranza he elegido la de los pobres de espíritu. ¿Por qué? Pues porque es quizá la virtud teólogar por excelencia. Es decir, es aquello que engloba a muchas otras virtudes y es lo que nos permite estar más cerca de Dios. En el tema vais a encontrar textos tanto del Papa Francisco como de otros autores como James Martín, como Carlos María Martini. Y bueno, pues creo que puede ser un tema para reflexionar y que sea práctico para vuestra vida y que sobre todo que os ayude a ser felices según el plan de Dios para vosotros. Así que nada, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Venga. Venga. Gracias.